Música Recientemente tuve la ocasión de asistir al último congreso regional de empresa familiar al que asistieron cerca de 300 empresarios y que se celebró en el Hotel Balneario Monasterio de Balbuena. En el encuentro tuvimos la oportunidad de escuchar a prestigiosos expertos y también a directivos y empresarios de éxito. Entre las numerosas ponencias donde se analizaba la naturaleza y también los retos de las hagas empresariales la intervención que más gustó no fue un sensudo estudio de una universidad o la ponencia de algún prestigioso experto sino una metáfora utilizada por el expresidente de empresa familiar de Castilla y León José Miguel Isidro Rincón. Comentaba José Miguel que la empresa familiar es como un carro de bueyes donde una o dos personas tiran del carro. Luego hay detrás un pequeño grupo que azuzan a los líderes y el resto va sentado detrás del carro mirando perdidamente hacia atrás sin saber el rumbo del carro. Por las sonrisas del público deduzco que muchos empresarios familiares se vieron reflejados en esta simple metáfora de José Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias!